¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches amigos de YouTube! ¡Crastino nuevamente en vuestras pantallas para un nuevo vídeo de Minecraft! Seguimos con nuestra serie con el paquete de mod Feed the Beast. Bien, aunque vosotros los vídeos los vais a ver seguidos, yo ahora bastante tiempo desde el último vídeo. Llevo una temporada larga entre unas cosas y otras. Sin grabar. Vale, dadme 5 minutos para que me ubique. Ok, correcto. En el anterior episodio habíamos hecho la huerta. Aquí tenía plantado algún árbol. De acuerdo, perfecto. Como ya sabéis en esta serie os voy a mostrar prácticamente todo lo que haga. Es decir, prácticamente todo lo que juegue, todo lo que vaya grabando os lo mostraré. Bien, los primeros episodios estaban a 60 FPS. Cosa que voy a tener que dejar de hacer por problemas, básicamente, con el programa que estaba utilizando para grabar. Porque no me pillaba bien el audio y demás. Y aparte, pues con mi conexión, aunque no sea una diferencia, digamos, muy bestia, muy notoria en los FPS. O en el peso de los archivos a la hora de subirlos a YouTube. Personalmente pesaban bastante más los archivos y ahora mismo es una diferencia que a título personal me está costando un poco cara. Un poco cara, porque me cuesta mucho más tiempo subir los vídeos cuando ya de por sí bastante me está costando ya. Entonces el tema es un poco ese. Así que los vídeos de momento tendrán que ser a una velocidad más normal. Bien, voy a reponer mis herramientas de piedra y vamos a bajarnos a hacer un poco de mineo. El objetivo sería encontrar también minerales nuevos, materiales nuevos. Vamos a ver. Carbón vegetal por acá. Ok, vale. Tengo aquí todos los de madera. Tengo un poquito de madera por aquí. No tengo demasiada madera, de todas maneras. Porque de carbón... Esto es lo que se dice un poco tieso. Vale. Vale, tendría que ir a por madera, dejar procesando carbón vegetal. Y bajar a la mina, a ver si ya con suerte encontramos hierro. Como ya sabéis lo voy a grabar todo, entre otras cosas, para que se vea todo lo que hago exactamente. Que no... Vale. Listo. Ya lo he encontrado. He cortado la grabación. Porque no sabía cuánto me iba a costar reorientarme. Si iba a encontrar en salir del camino o me iba a costar un poco más. Así que... Creo que esto lo voy a dejar así, más o menos, un poco arreglado. A ver. Tal que... Así que se pueda más o menos subir y bajar fácilmente. Esto es aluminio del Tinkas Construct, no sabía para hacer herramientas. Estos episodios, como siempre, son un poquito más aburridos, un poco más lentos. Que es más explorar, más recolectar recursos, más ir haciendo cosillas básicas. Y cuesta un poco, al principio sobre todo, llegar al punto en que ya empiezas a hacer cosas más chulas, cosas más guapas con las mods, cosas más interesantes. Esto, por supuesto, está bajada a la mina. Más adelante me haré una con una escalera, una caída de agua y por ahí, todas estas historias. Haremos algo un poco más... Un poco más apañado. Vale, vamos a ver, cosas fuera. Vale, es bien, vale. Si lo pongo cada cosa en su sitio, como que mejor, vale. Carbón vegetal. Ya que estaba haciéndose, pues que se acabe de hacer, va. Vale, chicos, vamos a dejar por aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Like favoritos, comentad si es así y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. Chao, chao.